Continuamos con nuestra otra vida ¡Vamos corrientes nomás! ¡Vamos el país entero! ¡Vamos corrientes nomás! ¡Vamos corrientes! Van a estar lindas las chanzas Te hablaré lindos las guayas Para hacerlas un pirán Un aplauso para los bailarines ¡Viva la patria, Gaucho, la magra! ¡Viva la patria, Gaucho, la magra! ¡Viva la patria, Gaucho, la magra! Luciré camisa blanca, mi pañuelo azul celeste Y con mancha bataraza que esta noche estrenaré Un sombrero bien eludo y una flor en el cintillo Una faca colorada y al par de gatas llevaré Un blanco de agua florida para echarle a la guayna Y un paquete de pastillas que a la comida le daré Y en la noche de alegría con nada más, más mejor Un rechón y una camilla, otro dedito bailaré Van a estar lindas las chanzas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta! Te hablaré lindos las guayas Para hacerlas un pirán Van a estar lindas las chanzas ¡Ja, ja, 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 ja! Y hablaré lindos las guaynas para hacerla suspirar, para hacerla suspirar, para hacerla suspirar.